De una vez tenemos que iniciar con la noticia que todo el mundo estuvo pendiente y fue las estocadas que recibió el mayor clásico de parte de su pareja o su esposa donde un video que circuló a través de último minuto media de lo que le pasó al mayor, el exponente urbano, Emanuel Reyes, conocido como el mayor clásico había sido atacado por su esposa este domingo con un arma blanca por lo que estaba recibiendo antecesiones médicas. Yo hablé temprano con Marino, el manager del mayor, y me comentaba temprano esta mañana eso de las 9 de la mañana, que ya él estaba en su casa fuera de peligro porque hubo medios que dijeron que estaba en estado delicado y las estocadas fueron en los brazos, o sea que fue sutura y para su casa. Luego ya media mañana aproximadamente entonces se desprende un comunicado en las redes sociales del mayor, que antes de ese comunicado hay que decir que se filtró, por ejemplo en Mona Lisa, en cuentas como Casimira un audio de la grabación de una pantalla de la esposa, de la supuesta esposa y una supuesta foto de la esposa del mayor que ella confesaba, decía que ella estaba cansada de recibir golpes de parte de él y que eso fue entonces algo que detonó. Un detonante. El pleito, eso no tiene que ver nada, ni cuernos, ni cachos, nada de eso. El problema empezó fue porque el mayor es una persona súper agresiva que él cree que yo estos años yo he sido la hija de él abimbándome a golpes a cada rato. Pero ella dijo que iban de camino a un sitio y él le habló sobre una amiga que lo llamó y como que comenzó una discusión por ahí y él la atacó, le dio una galleta. Le dio una galleta. Eso fue lo que ella dijo textualmente, obviamente es una suposición. Sí, porque no sabemos obviamente si es ella o no. Exactamente y de ahí ya se emburujaron, tuvieron un conflicto y resultó en esas heridas que tiene el mayor el día de hoy. Pero a este tiempo ya emitieron un comunicado. Exactamente, un comunicado que, señores, les voy a decir algo a ustedes, independientemente de, estamos dando la información en esto, yo creo que muchas personas dominan la cercanía que he tenido con el mayor por mi trabajo, que he participado en algunos de sus videos, pero voy a hacer lo más ecuánime posible, lo más neutral posible con lo que tiene que ver con esta información. Y leemos el comunicado, vamos a poner en pantalla el comunicado, ahí está, miren, dice el mayor clásico comunicado, por esta vía informamos que la condición del artista Emanuel Reyes, alias el mayor clásico, es estable y no corre ningún peligro. Desde anoche, este se encuentra en su casa. Pedimos a los medios y a los relacionados guardar discreción al respecto a la situación en la cual es la primera vez que una acción de tal envergadura sucede en la relación del artista y su pareja. En cuanto al video filtrado, donde muestra la condición del artista en una camilla de emergencias, tanto el mayor como su pareja se sienten indignados, puesto que fue realizado en el centro médico donde fue atendido y suministrado a las redes sin ningún tipo de consentimiento, el cual se tomará acciones legales. Revelamos que la solución a la situación está en manos de profesionales en temas de pareja, el cual ambos tomaron la decisión para una mejor vida futura conyugal. Pedimos no hacer eco de especulaciones filtradas en las redes sociales por la paz mental de la pareja. Gracias de antemano. Esto es un comunicado tratando de hacer una contención a una crisis mediática. Sí, totalmente. Esto es un comunicado, atención con esto, para que ustedes vean, o sea, mi cercanía con el artista no me va a nublar de lo que voy a opinar. Esto es un comunicado tratando de hacer una contención por la crisis que se va a armar a nivel de medios. Totalmente. Lamentablemente estamos ante violencia de género. Que el que resulta aquí herido es el mayor, o sea, su esposa le propina ciertas estocadas. Sí, eso es violencia. Ahora, que se filtraron audios de ella diciendo que ella tenía años aguantando golpes, de ser esto cierto así, también es violencia. También es violencia. De doble vida. De las, exactamente. De un lado hacia otro, de un lado hacia otro, whatever. ¿Cómo esté pasando? Ahí hubo violencia desde un principio. Hubo violencia, entonces, en este caso, de ser este comunicado cierto, y de ser lo que ella dice, que su papá le fue a buscar, que el hermano la lleve para otro sitio, que se la llevaron para Romana, que todo lo que ella dijo en una nota de voz, que supuestamente es ella, también es un círculo de violencia. Totalmente. Cuando hay un círculo de violencia, inmediatamente pasa un antifurque en la pareja, llegan las familias, ven, para que no hable, no hable con los medios, no es esto. De ser esto así, atención, de ser esto así, estamos ante un círculo de violencia. Un círculo de violencia que pudo haber, que devino en esta situación donde ya hay pruebas fehacientes de las heridas del mayor, pero que no sabemos el origen, quién violentaba a quién, o si los dos se violentaban. Claro. Porque tenemos esta situación, a veces pensamos, no, él le propinaba golpes, pero ella le volaba arriba como un gallito. También. Hay parejas de esposos que se vuelan y se dan golpes como que son dos iguales. Eso es un círculo de violencia peligroso para los niños. O sea, porque estamos viendo el resultado de ese círculo de violencia, de esa violencia, lo que generó, o sea, estocadas, yo creo que eso es el límite. O sea, ni siquiera debemos llegar a ese punto, porque es un límite sobrepasado a nivel Dios. O sea, desde que hay un objeto punzante, una herida de esa magnitud, la gente que vemos el video se da cuenta de que realmente las heridas sí eran profundas. Sí. Se veía, se veía explícita. Si la herida se abrió la carne, o sea... Vemos que son los brazos quizás cubriéndose una suposición, y si una estocada de esa lo hubiese dado en un punto vital, por ejemplo. O sea, no es algo cuadrado. Exactamente. Es un momento violento de un impulso que pudo resultar peor, porque está mal, pero pudo resultar mucho peor. Esperamos que esto se pueda resolver. Lo que no me cuadró del comunicado, quizás es el punto de una mejor convivencia conyugal, de pareja. Eso no va a... No, no, no. Ahí no hay convivencia. Ya hay violencia, o sea, de verdad. Señores, ahí no hay terapia, ahí no hay nada de eso. Tú me disculpas. No hay nada que pueda resolver esa violencia, porque eso es una marca, y no una, no una herida, puede ser una, pero estocadas a ese nivel que se nota que fue una furia, que fue con una intención quizás no agravada, o no pensada, pero con una intención de herir, y que pudo terminar en fallecimiento, muerte, homicidio. No, ahí no hay conyugal, ahí no hay pareja, ahí no hay nada. Que suelten esa vaina en banda. Yo, Juan Esteban, desde que hay una agresión de ese tipo física, vamos a acabar esta vaina. Claro. Vamos a acabar esta vaina por el bien de los dos, por el bien de los hijos, por el bien de todos. El primer pelliquito, suelte esa vaina en banda. Estoy de acuerdo con lo que dice Loandri. Inmediatamente hay violencia física. Suelte eso. Divorcio. Ahí no hay nada que buscar. Divorcio. Suelte esa vaina. Divorcio y distancia por un tiempo. Ahí no hay psicólogo que pueda meter mano. Donde hay violencia, hay violencia y punto. Dos gente que no se soportan, que no puede estar junto, mejor tú por una esquina y yo por la otra. Nos vemos cruzando la calle y ni te miro. Pásame por el lado, pero no te veo. Así mismo es. Nos vamos a la pausa. Cuando retornemos tenemos más de SPK.